¿Esto qué? ¿Qué guay es esto? ¿Me mata? Sí, me mata No sé por qué ¿Cómo tú quieres ser? ¡Ah! ¿Qué guay? ¿Cómo funciona esto? No entiendo, espérate ¿Cómo estaba? 3 Ya, ok 1, 2, 3 Está ¿Qué guay? ¿Qué guay? 1, 2 Maldición 2, 3 Salto, pero Puta madre, ahí sí No, si no tengo la batería baja No, no me Cuidado está Ahí está Conche de una Oh, está terrible esta parte Bien, bien Ahora, ¿qué onda? 1, 2 No entiendo No entiendo ¿Qué hay que hacer ahí? No entiendo Lo que Puta madre No entiendo Lo que hay que hacer Ah, ok No, ¿cómo perdí ahí? Ya Ya Yo voy a poder ir por acá No, la embarré No, la embarré porque calculé mal Maldición Oh, la parte cuya está Está muy rara No es difícil Es rara Es muy distinto 1, 2 3 Y ahora Pongo 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 Muy bien Y Por ahí Sebe, está ahí muy bien Y Imagino que Mal Imagino que tiene que ser como Ahí está Mal Muy bien Me demoré mucho Aquí Vamos a hacerlo por ahí Ya Y Muy bien Ahí Vamos, vamos, vamos Mal Pero por ahí va la cosa Va por ahí Va por ahí la cosa mariposa Muy bien Pero no alcanzo a llegar No mal Vamos, vamos No mal De nuevo Vamos, vamos 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 No, pero conchis Y ahora No, maldición De nuevo Vamos 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 tú también Y Tú Hacemos un save state aquí Y qué hueá es esto Por Dios Vamos para arriba aquí Perfecto Vamos para abajo Cara de ajo No, mal De nuevo Una, dos Tres Cuatro Vamos Muy bien No, por acá ¿Qué anda? Ah Ya empezó Ya empezaste a portarte ¿Qué es esto? Oh, en este juego Este juego de Ragen Voy drogado A verla, cago Ya Y hacemos un save state ¿Y esto qué es? No Entiendo Entiendo ¿Qué hueá es este juego? No, por Dios ¿Qué es? No, por Dios ¿Y? No vamos no estoy puro sea por ahí no mal a ver ahí vamos no estoy a punto de pasar oh lo entiendo vamos no mal y ahora sí ahora no ahí ahí vamos y por ahí no hay caso y ahora ahora oh bueno no puedo chuntarlo y ahora sí no pasaste de largo y ya una de esas dos cualquiera conche tu manga y ahora y ahora no ya y esa no tampoco ya pute te salió pegado vamos oh bueno esto está a punto bueno es que me me turbé vamos vamos como la como la web vamos ahora sí hay que ser hay que hacer hay que hacer hay que hacer le precioso aquí vamos por ahí oh bueno ¿dónde? ahí por ahí supongo que eso supongo que eso a ver no por ahí no no apunto oye no llego tiene que ser con más potencia por ahí no mal y más potencia vamos ahí sí esa esa sí no esa no tampoco oh bueno parte de mi alcalde mira parte de la mierda pues no sé cómo lo hace para pasar los varios pero me la apunto estoy totalmente oh ¿qué fue eso? esa pelota voló bien oye ¿cómo tengo que pasar acá? a ver tengo que hacerlo como maldición o no malo que estuve guayando acá y va a tener que no ok aquí es un poco una cosa así por ahí no no por ahí a ver con mi memoria a corto plazo es bastante mala ¿cómo podrán darse cuenta? casi llegando al límite como por ahí bien ¿se pueden matar los marios? no se puede oh weah estoy terrible y nervioso ya vi bien hacemos un save state muy bien y ahora ¿qué? no mal mal no no y hasta ahora conchetumanga que las cagueo mal no mal todo no y ahora sí mal de nuevo no 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 es tan mal no es tan mal esa ubicación ¿no? pero oh ah perfecto así bien ya pasé ¿qué onda aquí? ¿ah? no no entiendo qué está pasando a ver que parece que dejame una cosa ¡ah! ok ya esto desafía a las leyes de la gravedad muy bien no ya vámonos hijo de tu madre ¿por qué? 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 hijo de tu madre por parte de tu padre como por tu hermana ya jamás pensé que iba a ser por eso ahora ya ya ahora sí no me la qué weá qué chucha ¿qué está pasando? qué weá no qué weá qué weá qué es ese weá qué fan house claro y ahora esto es lo divertido qué es qué weá con ché mi mario había que qué weá no hay que apretarme toda esta secuencia qué weá oh weón qué mierda que que te juego que weá aaa aa ya Me alcanzo porque ya Boté esos bloques No de haberlos botado Pon la concha y tu manga Hijo de tu madre Oh, es una parte curiosa No es divertida Ahí sí Empezó a reír Ya, perfecto Oh, es una parte de mierda Que por cierto No es divertida ¿Y ahora qué? Concha de tu madre ¿Y ahora qué? Ya Oh, hueón Un juego culiado, ¿no? Y aparte está como todo culiado ¿Y ahora qué? ¡Gracias! 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 ¡Miercale! ¡Oh! 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 ¡Parte re culiado! ¡Oh! 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 Mierda celandera por ahí cerca Bueno... tu voz ahí con su frecuencia ¡Oh! Vamos... ¡Oh! ¡Oh! Ahora lo hago un poco más rápido ¿Por qué más si esto es juego de mierda, Leo? ¿Sabéis que me tenéis mal el juego reculeado? ¿Me tenéis mal? ¡Safe! ¡Oh bueno, juego de mierda! ¿De dónde suena el furro? ¿Qué es esto? ¿Qué fue? ¿Va a sí? Corre, corre, corre... Me imagino que esas porquerías te matan... ¿Por qué hay dos? ¿Mierda? ¿Este es un distractorio nomás? Ya, ok... ¿Este sí me mata? O sea, sí me puede matar... Torii, tremo... Fue terrible como fue un tío... ¡Ah, conchetum! Bueno, ya vamos... Ahora, corre, corre, conchetumán... ¿Furió? No entendí... ¿Qué pasó? ¡Me mató! ¿Pero por qué me mató? Bueno, pero ya es fácil... Ya me di cuenta que el jefe no es complicado... Así que vamos... Como me encanta matar jefes... Vamos a matar de nuevo... Ya que esquivamos estas cosas... Estaba muy cerca... ¿Ya? ¿Qué voy a hacer de iniciar? Tiro... Es muy raro... Entiendo... Tu punto de ir es la cabeza, Babsy... ¿Ya? Toma... ¿Tiro? ¿Estás listo en la internet? Espero que tengas tus filtros en... ¡Ah! ¡Tienes 24 años! ¿Tienes más tarde que... ¡Oh! Chito madre... Esa... 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 Babsy... Babsy... Sabes que... La conversión de los... De la tercera dimensión... Te fue... Como una mierda... 'rec... Ya... Bien... Conchetumare... Ya... Había que hacer masivo... esa parte de la casa la odié que quieren que les diga parte miércale espero que esto se haya grabado bien y nada estoy agotado estoy agotado ha sido una horita así que yo creo que por hoy día más que suficiente avanzamos caleta así que eso sería hasta la próxima